Según el gerente de la empresa constructora Nuevo Horizonte, Víctor Rivas, las obras de construcción de viviendas gratis, programa del gobierno del presidente Santos, comenzarán el próximo lunes 5 de noviembre del presente año. El día de ayer se suscribieron contratos para la construcción de 2.300 viviendas en Pasto, Sandoná y Yacuanquer. A partir de la firma de estos contratos, estamos en el compromiso de iniciar obras a partir del próximo lunes, porque tenemos metas muy concretas que cumplir. En mayo del próximo año debemos estar entregando al menos el 50% de las viviendas y a octubre del próximo año se debe entregar la totalidad de ellas. Obras que generaran 4.000 empleos directos e indirectos. De los aspectos más importantes que hay que destacar es de que con el desarrollo de este proyecto y las inversiones que se van a realizar por parte del gobierno nacional, no solamente se logra elevar la calidad de vida de las familias beneficiarias, por cuanto se van a convertir en propietarios de una vivienda digna, sino que paralelamente se estimula la economía regional y adicionalmente se van a crear alrededor de unos 4.000 empleos entre directos e indirectos. Debo aclarar que esos empleos no solamente están localizados en Pasto, sino también en Sandoná y en Yacuanquer, municipios que también son beneficiados del proyecto. El tema de inseguridad no será problema sobre un derecho de vivir en sociedad. Nosotros y el gobierno nacional parte del principio de que el hecho de ser pobre no significa ser delincuente bajo ninguna circunstancia. El estado de la pobreza de las familias o de las personas no debe servir para señalarlas como potenciales delincuentes. Nosotros creemos que aquí los colombianos tenemos que aprender a convivir. Todos los colombianos tenemos derecho a tener un techo digno bajo el cielo y el suelo de nuestra patria.